La comunidad de Manta, Cundinamarca, quiere poner fin al uso de la bolsa de plástico con alternativas como los canastos de caña de Castilla, un material que por años ha sido el sustento de cientos de familias campesinas en el municipio. Tenemos que utilizar nuestros materiales naturales para hacer cosas que nos sirvan, por ejemplo, para llevar al mercado nuestro canasto. Y hay que abolir totalmente la bolsa de plástico porque es una contaminación. Es buenísimo porque apoyamos a las madres, cabeza de familia, apoyamos a las mujeres emprendedoras de Manta que con tanto sacrificio elaboran estos productos. Estas mujeres mantienen viva esa labor ancestral y quieren que se mantenga el uso y la comercialización de productos como las canastas. Con eso pues uno se distrae, se olvida de tantos problemas y se concentra en hacer esos canastos, pues es emocionante. Estas mujeres tejen con sus manos historia, rescatando labores ancestrales que llevan más de 50 años con canastos como estos de material de caña de Castilla, que también son utilizados para empacar las famosas arepas de maíz del municipio. Pueden tardar más de cinco horas haciendo un canasto. Este arte requiere fuerza en las manos y mucha paciencia. Implica un poco de sacrificio porque el material es difícil de conseguir. Nos toca buscar los sitios donde se encuentre la caña, cortarla, prepararla para iniciar el proceso de la construcción del canasto. Usando canastos de caña de Castilla se cuida el ambiente y se apoya a los artesanos cundinamarqueses. Con el objeto de que estas nuevas generaciones aprendan esos saberes para que podamos enseñar y dejar un legado. Esperan que esta iniciativa sobre el uso de materiales amigables con el ambiente se replique en todo el departamento y de esta manera sigamos disminuyendo el consumo de plástico en Cundinamarca. Cundinamarca